Bueno, son varias demandas, una de ellas es precisamente la anulación de las resoluciones de asentamiento en nuestras áreas protegidas, tanto la Paquio como Tucabaca, la anulación de las resoluciones en proceso de autorización por parte del INRA para esta dotación de tierras dentro de estas áreas, la otra es la coordinación que deben tener las instituciones, tanto el gobierno municipal con el INRA para poder administrar nuestro territorio coordinadamente y como se debe, y por último queremos que haya una auditoría a todos los asentamientos que han habido en el municipio de Roboré para que pueda verse la realidad de ahora en lo que significa el cumplimiento de la función económica social que deben tener estas tierras y que nosotros hemos visto que hay muchas irregularidades, pero es competencia del INRA supervisar, verificar toda esta situación. ¿Cómo toma la explicación de las autoridades de gobierno indicando que estas eran tierras fiscales? Sí, bueno, sobre las tierras fiscales, ustedes saben, es el INRA el órgano competente, nosotros estamos en este momento reclamando sobre nuestras áreas protegidas, las áreas de reserva, que nosotros como municipio queremos que se mantengan limpias. Para encontrar respuesta a este pedido de revertir una resolución de asentamiento que autoriza a una comunidad campesina a estar dentro del área protegida de Tucabaca, esperamos que esta reunión, que se la ha confirmado con el ministro de Gobierno, con personal del Ministerio de Tierra y del INRA, pues tenga el resultado que todos esperamos. La información que nosotros manejamos es que está dentro del área reservada de Tucabaca y del área forestal del Paquio. Yo, de cualquier forma, entiendo de que la voluntad de las partes es buscar una solución al conflicto. La gente de Roboré, que son vivientes del territorio, saben perfectamente los alcances del Valle de Tucabaca y no pueden equivocarse en este sentido. Y nosotros apelamos a la consideración de que el ministro de Desarrollo Rural y Tierra cumpla el compromiso de revertir este asentamiento. El departamento de Santa Cruz, en los últimos meses, se ha visto amenazado por el avasallamiento de sus áreas protegidas. Es de conocimiento público lo que ocurre en Espejillos, lo que ocurre en el Fuerte Samaipata, en Laguna Concepción y recientemente en Roboré. Este pronunciamiento lleva a que depongan sus actitudes las instituciones del gobierno central que con una actitud netamente política están avasallando nuestras áreas protegidas. El pulmón, nuestra vida, lo que nos va a permitir que nuestros hijos y nuestras próximas generaciones tengan la misma calidad de vida que nosotros. Esta declaración está centrada principalmente en pedir al INRA que haga una pausa ecológica en este tipo de actitudes de asentar a hermanos bolivianos en las áreas protegidas. Santa Cruz cuenta con muchas, pero muchas hectáreas, miles de hectáreas de carácter fiscal que ha declarado el mismo INRA y es que ahí tendrían que ser asentados estos hermanos bolivianos que quieren decidir y han llegado a las áreas del Departamento de Santa Cruz, a este departamento para que puedan forjar su futuro. Pero reiteramos, respetando técnicamente la capacidad de uso de suelo en la cual incorpora las 35 áreas protegidas que tiene el Departamento de Santa Cruz y que estamos en defensa de que no sean avasalladas. Técnicamente es lo que se recomienda que se pueda evitar este tipo de acciones y principalmente este mano del INRA que deponga su actitud. De Santa Cruz, reitero, tiene 35 áreas protegidas, 20 municipales, 10 departamentales y 2 de carácter nacional. Y principalmente todas, todas están amenazadas con este tipo de actitudes de avasallamiento adjudicando resoluciones de asentamiento a nuevas comunidades hermanos bolivianos. Hay que reconocer al roboreseño, a la institucionalidad de Roboré y a todos los alcaldes y comunidades cívicas, autoridades que se han sumado tanto de las provincias como del Departamento de Santa Cruz para que puedan entender el gobierno central de que las áreas protegidas, como literalmente lo dice el eslogan de Roboré, no se tocan. Pero no se tocan porque lo que tenemos que preservar es la vida.